Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, donde lo dejamos. Hank, ¿crees que podremos construirlo en el plazo previsto? Solo nos quedan seis meses. Desde luego, ten en cuenta que llevará menos tiempo y trabajo que ningún otro tipo de puente. Mis ingenieros pueden trazar el proyecto básico y mostrárselo sin ninguna obligación de su parte. Examínelo y decida por sí misma si quiere o no realizarlo, pero estoy seguro de que lo hará. Luego puede dejar que sus muchachos definan los detalles. ¿Y qué hay del metal? Lo haré fundir aun cuando tenga que suspender todos los demás pedidos. ¿Lo producirá en tan poco tiempo? ¿Acaso he demorado algún encargo suyo? No, pero tal como están las cosas, quizá no consiga cumplir su compromiso. ¿Con quién cree que habla? ¿Con Orren Boyle? Dagny rió. De acuerdo, hágame llegar esos dibujos tan pronto pueda. Les echaré un vistazo y le daré mi respuesta en 48 horas. En cuanto a los muchachos, se interrumpió frunciendo el ceño. Hank, ¿por qué es tan difícil hoy en día encontrar buenos colaboradores? No lo sé. Contempló la línea de las montañas dibujadas sobre el cielo. Desde un valle distante se levantaba una ligera columna de humo. ¿Vio las nuevas ciudades y fábricas de Colorado? Preguntó Rirden. Sí, es una obra admirable, ¿verdad? Asombra ver la clase de hombres procedentes de todos los rincones del país que se encuentran allí. Todos jóvenes que empezaron modestamente y ahora están moviendo montañas. ¿Qué montaña ha decidido mover usted? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo en Colorado? Mirando un predio minero, repuso sonriendo. ¿De qué clase? Cobre. Cielos, es que no tiene suficiente trabajo. Sé que es una tarea complicada, pero el suministro de cobre se está haciendo a poco confiable. No parece quedar en el país ni una sola compañía digna de crédito y no quiero tratos con Danconia Cooper. No me gusta ese don Juan. No lo culpo, expresó Dagny mirando hacia otro lado. Entonces, si no quedan personas competentes, tendré que extraer mi propio cobre. Como hago con el hierro, no puedo exponerme a interrupciones por errores o faltantes. Necesito mucho cobre para mi metal. ¿Compró esa mina? Aún no. Antes tengo que solucionar ciertos problemas, conseguir hombres, equipos y transportes. Oh, exclamó ella echándose a reír. ¿Va a hablarme de construir una línea férrea? Podría ser, no hay límites para las posibilidades de este estado. ¿Sabe usted que tienen toda clase de recursos naturales sin explotar? Fíjese, además, cómo crecen las fábricas. Cuando vengo aquí me siento 10 años más joven. Pues yo no, dijo Dagny mirando hacia el este, más allá de las montañas. Pienso en el contraste que ofrece con el resto del sistema Taggart. Cada año hay menos cargas que transportar y menos tonelaje. Es como si, Hank, ¿qué le ocurre al país? No lo sé. No hago más que pensar en los que nos contaban en la escuela acerca de que el sol pierde energía y se vuelve más frío cada año. Me pregunto cómo serán los últimos días del mundo. Quizá como esto, un frío creciente y una paralización total. Nunca creí esas historias. Imagino que para cuando el sol quede exhausto, los hombres habrán encontrado un sustituto. ¿De veras? Qué curioso. Yo también pensé lo mismo. Hank señaló la columna del humo. He ahí el nuevo amanecer. Eso será lo que alimenta al resto. Si algo no lo detiene. ¿Cree que puede ser detenido? No, respondió ella mirando los rieles a sus pies. Él sonrió mirando también los rieles. Luego sus ojos siguieron la vía por la ladera de las montañas hacia la distante grúa. Dos cosas aparecieron como únicas en el campo visual de Dagnia, el perfil de Hank y la larga línea azul verdosa que serpenteaba en el espacio. Lo logramos, ¿verdad? Preguntó él. Aquel era todo lo que ella anhelaba como pago a sus esfuerzos, a sus noches de insomnio y a su silenciosa resistencia contra la desesperanza. Sí, lo hemos conseguido. Dagnia Taggart miró a un costado y vio una vieja grúa cuyos cables estaban gastados y tenían que ser reemplazados. Vivía esa gran claridad de estar más allá de toda emoción, luego de la recompensa de sentir cuanto es posible. El triunfo de ambos, pensó, el momento de haber reconocido juntos sus sueños comunes. Era la mayor intimidad que podían compartir. Ahora, quedaba libre para pensar en las cosas sencillas y corrientes. La mayoría, simples preocupaciones cotidianas, porque nada podía carecer de sentido para ella. Se preguntó por qué tenía la seguridad de que él estaba experimentando lo mismo. Hank se dio vuelta bruscamente y se dirigió a su coche. Lo siguió. Tengo que partir hacia el este dentro de una hora, anunció él. ¿De dónde sacó eso? Preguntó Dagny, señalando el vehículo. De aquí. Es un Hammond. La Hammond de Colorado es la única que sigue fabricando buenos coches. Lo acabo de comprar en este viaje. Excelente elección, en efecto. ¿Volverá conduciendo a Nueva York? No, lo haré transportar. Tengo mi avión aquí cerca. Oh, ¿de veras? Yo vine en automóvil de Cheyenne. Quería examinar la línea, pero ahora querría volver cuanto antes. ¿Me lleva con usted? Él no contestó de inmediato. Ella advirtió el momento vacío de una pausa. Lo siento, dijo finalmente. Y ella se preguntó si había imaginado la nota de brusquedad en su voz. No voy directo a Nueva York. Primero paso por Minnesota. Entonces, trataré de encontrar un avión de línea si es que consigo billete para hoy mismo. El Hammond se perdió por la serpenteante carretera. Una hora después, Dagny llevaba al aeropuerto. Era pequeño y estaba al pie de una hendidura en la desolada cadena de montañas. Sobre la dura y accidentada tierra se veían manchas de nieve. El poste de una baliza fija se había levantado a un costado, arrastrando los cables por el suelo. Y los otros postes habían sido derribados por una tormenta. Un solitario empleado salió a su encuentro. No, señorita Taggart, informó. No hay aviones hasta pasado mañana. Hay uno solo transcontinental cada dos días. Y el que debía llegar hoy mismo hizo un aterrizaje forzoso en Arizona. Defectos del motor, como de costumbre. Y añadió. Es una lástima que no haya llegado un poco antes. El señor Rirden acaba de partir hacia Nueva York en su avión particular. Pero no iba a Nueva York, ¿o sí? Oh, sí, al menos eso dijo. ¿Estás seguro? Dijo que tenía una cita allí esta noche. Dagny miró el cielo hacia el este con la mirada vacía sin moverse. No tenía el menor indicio de la razón que podía haber impulsado a Rirden a actuar así. Nada que le sirviera de fundamento para irritarse ni para comprenderlo. Maldito tránsito, exclamó James Taggart. Vamos a llegar tarde. Dagny miró hacia adelante, más allá de la espalda del chofer. A través del semicírculo marcado por el limpia parabrisas sobre el cristal veteado de nieve, vio los techos negros desgastados y resplendacientes de otros muchos coches que formaban una línea inmóvil. Más allá, el resplandor rojo de una baliza marcaba el lugar donde se estaba haciendo alguna excavación. Siempre tienen que estar arreglando las calles, dijo Taggart, enojado. ¿Por qué no terminarán con ellas de una vez? Dagny se reclenó en el asiento ajustándose el chal. Estaba exhausta al final de una jornada iniciada a las 7 de la mañana en el escritorio de su oficina e interrumpida para correr hacia su casa y cambiarse porque había prometido a Jim hablar en la escena del Consejo de Negocios de Nueva York. Quieren que les demos una conferencia acerca del metal Rirden, le había dicho Jim. Y tú puedes hacerlo mucho mejor que yo. Es de gran importancia que presentemos un buen trabajo. Hay mucha controversia sobre este tema. Sentada junto a él en el coche, lamentó haber aceptado. Miraba las calles de Nueva York pensando en la carrera entre el metal y el tiempo, entre los rieles de la línea Río Norte y el implacable paso de los días. La irritaba la quietud, sobre todo por perder una noche cuando no podía darse el lujo del malgastar ni una hora. Con todos los ataques que está sufriendo Rirden en estos días, creo que podría necesitar algunos amigos, opinó Taggart. Ella lo miró sorprendida. ¿Has decidido apoyarlo? No contestó de inmediato, sino que formuló otra pregunta con voz incolora. ¿Qué piensas de ese informe del Comité Especial del Consejo Nacional de Industrias Metalúrgicas? Ya sabes mi opinión. Aseguran que el metal Rirden constituye una amenaza para la seguridad pública y que su composición química es defectuosa, que se resquebraja, que se descompone molecularmente y que se partirá de repente sin previo aviso. Se detuvo como implorando una respuesta, pero ella no pronunció palabra y Jim preguntó ansiosamente. No has cambiado de opinión, ¿verdad? ¿Acerca de qué? De ese metal. No, Jim, no he cambiado de opinión. Sin embargo, son expertos. Los integrantes de ese comité son grandes expertos, directores de metalurgia de las corporaciones más importantes, con títulos obtenidos en las universidades de todo el país. Manifestó con expresión de tristeza como si le suplicara que lo hiciera dudar con respecto a esos hombres y a su veredicto. Ella lo miró perpleja. Ese comportamiento no era natural en él. El coche avanzó dando tumbos lentamente por un desvío y dejó atrás la barrera de tablones que rodeaba el agujero excavado para arreglar una tubería. Miró la pila de caños nuevos y su marca, Stockton Foundry, de Colorado. Desvió la vista pues se hubiera preferido no recordar Colorado. No puedo comprenderlo, seguía Taggart abatido. Los mejores expertos del Consejo Nacional de Industrias Metalúrgicas. ¿Quién es el presidente de ese consejo? Jim, Orren Boyle, ¿verdad? Taggart no se volvió hacia ella, pero su boca se entreabrió súbitamente. Si ese gordinflón cree que... Pero se detuvo sin terminar la frase. Dagny miró el farol de la esquina, un globo de cristal muy bien afirmado, a salvo de tormentas, que iluminaba como un guardián solitario las ventanas vacías y las agrietadas aceras. En un extremo de la calle, del otro lado del río, se dibujaba sobre el resplandor de una fábrica el diluido contorno de una estación generadora, pero un camión se interpuso en su visión. Era de la clase de los que aprovisionaban instalaciones como aquella, un camión tanque pintado de verde y con la leyenda White Oil, Colorado, en letras blancas. Dagny, ¿has oído algo acerca del debate en la reunión de calculistas de estructuras edilicias en Detroit? No, ¿de qué se trata? La noticia estaba en todos los periódicos. Discutieron si deben o no ser autorizados a trabajar con Metal Rirden. No llegaron a una decisión, pero aquello fue suficiente para que el contratista, que iba a arriesgarse con dicho material, cancelara su pedido inmediatamente. ¿Qué ocurriría si todo el mundo hiciera lo mismo? ¡Déjalos! Un punto luminoso subía en línea recta hacia el extremo superior invisible de una torre. Era el ascensor de un gran hotel. El automóvil pasó frente al callejón lateral del edificio, donde unos hombres estaban trasladando una pesada pieza desde un camión al sótano. Sobre el embalaje pudo ver el nombre. Nielsen Motors, Colorado. No me gusta la resolución adoptada por la Convención de Docentes de Nuevo México, dijo Taggart. ¿Qué resolución es esa? Decidieron que los niños no deberían viajar en la nueva línea Río Norte de Taggart Transcontinental por considerarla insegura. Insistieron de manera específica en los trenes de Taggart Transcontinental. Apareció en todos los diarios. Es muy mala publicidad para nosotros. Dagny, ¿qué podemos hacer para contrarrestarla? Viajar los dos en el primer tren de la nueva línea Río Norte. Él guardó silencio durante un largo rato. Tenía un aspecto extrañamente derrotado que Dagny no podía comprender. No se deleitaba con el perjuicio ajeno ni utilizaba contra ella las opiniones de sus personajes favoritos. Parecía estar mendigando un poco de seguridad y de confianza. Un coche los pasó velozmente. Dagny tuvo la breve noción de su carrocería resplandeciente que se movía con suavidad y firmeza. Comprendió enseguida que se trataba de un jamón decolorado. Dagny, vamos. Vamos a tener terminada esa línea a tiempo. Era extraño escuchar en su voz una nota semejante al miedo instintivo e irracional de un animal. Que Dios proteja esta ciudad si no lo conseguimos, respondió Dagny. El coche dobló una esquina. Sobre las negras azoteas, la página del calendario, herida por la blanca claridad de un reflector, anunciaba. 29 de enero. Dan Coway es un sinvergüenza. Jim pronunció aquellas palabras de repente, como si no pudiera contenerlas por más tiempo. Ella lo miró asombrada. ¿Por qué? Quiso saber. Se negó a vendernos los rieles de Colorado pertenecientes a la Phoenix Durango. No habrás. Tuvo que detenerse, pero luego añadió dominando su voz para no gritar. ¿Has hablado con él acerca de ese asunto? Claro que sí. ¿No habrás pretendido que te los vendiera? ¿Por qué no? Respondió él, recuperando su actitud beliscosa e inquieta. Le ofrecí una fortuna. No hubiéramos tenido que hacer ningún gasto para desmontar los rieles y volverlos a montar, ya que podrían usarse así como están. Por otra parte, hubiera sido muy buena publicidad declarar que abandonábamos nuestros proyectos de usar el Metal Reader por deferencia hacia la opinión pública. Habría valido cada centavo como si se hubieran vertido en beneficencia. Pero ese hijo de perra se negó. De hecho, declaró que no vendería ni un solo metro de riel a Taggart Transcontinental y ahora lo vende en lote, perdiendo dinero a cualquier desgraciado que se lo pida. A ferrocarriles de segunda clase de Arkansas o Bacota del Norte. Incluso a precios más bajos de los que yo le había ofrecido. El muy hijo de perra. Ni siquiera se preocupa por obtener beneficios. Deberías ver a esos buitres que vuelan a su alrededor. Saben muy bien que nunca hubieran tenido la posibilidad de conseguir rieles en semejantes condiciones. Ella permanecía con la cabeza gacha sin poder soportar la presencia de su hermano. Todo eso está en contra de las reglas de la disposición antiperjuicio propio, continuó irritado. Creí que el propósito de la Alianza Nacional de Ferrocarriles era el de proteger los sistemas fundamentales y no esas arenas movedizas de la Cota del Norte. Pero no puedo lograr que la Alianza vote sobre esta cuestión porque todos están allí compitiendo como locos con sus ofertas para comprar esos rieles. Lentamente, como si deseara ponerse guantes para manejar sus palabras de un modo más delicado, Dagny dijo, ahora comprendo por qué quieres que defienda al Metal Rhythm. No sé a qué... Cállate, Jim le ordenó con calma. Él obedeció durante un momento, luego levantó la cabeza y gruñó desafiante. Más vale que hoy defiendas a ese Metal Rhythm porque de lo contrario Bertrand Scuder podrá ponerse muy sarcástico. ¿Bertrand Scuder? Sí, va a ser uno de los oradores de esta noche. Uno de... No me habías dicho que iba a haber otros disertantes. Verás, yo, pero... ¿Qué importa? No tendrás miedo, ¿verdad? Se trata del Consejo de Comercio de Nueva York y has invitado a Bertrand Scuder. ¿Por qué no? ¿No te parece un sujeto listo? En verdad, no guarda rencor hacia los empresarios. Aceptó gustoso. Debemos ser abiertos, escuchar a todo el mundo y tal vez lograr persuadirlo. Bien, ¿qué te has quedado mirando? ¿Podrás derrotarlo o no? ¿Derrotarlo? Sí, en el aire. Los discursos van a ser transmitidos por radio. Debatirás con él a la pregunta, ¿es el Metal Rhythm un producto peligroso basado solo en el egoísmo? Dagny se inclinó hacia adelante, corrió el cristal de separación y ordenó al chofer, ¡Deténgase! Ya no escuchaba las palabras de su hermano, tan solo tuvo la oscura noción de que elevaba la voz hasta convertirla en un grito. ¡Te están esperando 500 invitados a la cena y una transmisión nacional! ¡No puedes hacerme esto! La tomó del brazo. ¿Pero por qué? Maldito estúpido, ¿crees que considero que esa pregunta es debatible? El automóvil se detuvo, Dagny salió y se alejó corriendo. Al cabo de un rato, notó que caminaba lentamente sintiendo el frío del cemento, bajo las delgadas suelas de sus sandalias de seda negra. Se echó el cabello hacia atrás, apartándolo de la frente y al hacerlo, un poco de agua-nieve se derritió en la palma de su mano. Había recuperado la tranquilidad. La cegadora cólera de unos minutos antes ya no existía, no sentía más que un gris y aturdido cansancio. Le dolía un poco la cabeza, comprendió que tenía hambre y recordó que no había comido porque estaba invitada a cenar en el Consejo de Comercio. Siguió caminando, diciéndose que tomaría un café en cualquier lugar y volvería a su casa en taxi. Miró a su alrededor. No había ningún vehículo a la vista y no conocía ese barrio de mal aspecto. Vió un espacio vacío al otro lado de la calle. Era un parque abandonado circundado por la línea quebrada de unos rascacielos distantes que al acercarse se transformaban en fábricas deterioradas. Llegó a haber luces en las ventanas de las precarias casas y algunos negocios mugrientos de aspecto mísero que ya estaban cerrados. La niebla de Les River se espesaba a dos manzanas de distancia. Empezó a caminar hacia el centro de la ciudad. La negra sombra de unas ruinas surgió ante ella. Mucho tiempo atrás, aquello había sido un edificio de oficinas. Podía verse el cielo entre el desnudo esqueleto de acero y los restos de ladrillos. A su sombra, igual que una mata de hierba forcejeando por vivir a los pies de un gigante muerto, vio un pequeño restaurante cuya ventana formaba una brillante mancha de luz. Entró. Había un limpio mostrador bordeado de metal cromado y una cafetera resplandeciente. El agradable olor del café flotaba en todo el lugar y algunos parroquianos estaban sentados al mostrador. Un hombre curpulento, entrado en años de aspecto tosco, con la camisa blanca remangada hasta los codos, atendía a la clientela. El ambiente cálido del local le hizo recordar, agradecida, que afuera hacía mucho frío. Se acomodó la capa de terciopelo negro y se sentó al mostrador. —¿Una taza de café, por favor? —pidió. Los hombres la miraron sin curiosidad. Nada sorprendía en estos tiempos, ni siquiera una mujer vestida de gala en aquel sitio. El dueño se volvió indiferente para servirle. Había en su indiferencia impasible esa clase de amabilidad de quien no hace preguntas ni cuestiona. Dagny no hubiera podido decir si los cuatro individuos que estaban en la barra eran mendigos o trabajadores. No había diferencia alguna en la ropa ni en los modales. El dueño le sirvió la taza de café y ella la rodeó con ambas manos, gozando con su calor. Miró a su alrededor y pensó, con su forma habitual de calcular, en lo maravilloso que era poder comprar tanto con diez centavos. Sus ojos se trasladaron del cilindro de acero inoxidable de la máquina de café a la parrilla de hierro fundido, a los vasos en los estantes, al fregadero esmaltado, a las cuchillas de cromo de una batidora. El dueño estaba tostando pan. Le gustó el ingenio de aquella cinta transportadora que se movía lentamente, llevando las rebanadas por entre las resistencias eléctricas. Después vio la marca estampada en la tostadora. Marsh colorado. Dejó caer la cabeza sobre el brazo. Es inútil, señora, le dijo el viejo vagabundo que estaba a su lado. Dagny se incorporó, sonrió a aquel hombre y para sí. ¿Lo es? Preguntó. Sí, olvídelo. Solo se engaña a sí misma. ¿Sobre qué? Sobre algo que no significa nada. Todo es polvo, señora. Polvo y sangre. No crean los sueños con que le llenan la cabeza y no saldrá lastimada. ¿Qué sueños? Esas historias que le cuentan a uno cuando es joven acerca del espíritu humano. No existe dicho espíritu. El hombre no es más que un animal y de los más bajos. Carece de inteligencia y de alma, virtudes y valores morales. Un animal con solo dos habilidades, comer y reproducirse. Su cara flaca, de mirada fija y facciones que en otros tiempos fueron delicadas, conservaba trazas de distinción. Parecía un evangelista o un profesor de estética que hubiera pasado largos años en oscuros museos. Se pregunté qué lo había destruido, qué error en su camino había podido llevarlo a esto. Uno va por la vida en busca de hermosura, de grandeza, algún propósito sublime, continuó. ¿Y con qué se encuentra? Maquinaria para fabricar tapizados de coches o colchones de resortes. ¿Qué tienen de malo los colchones de resortes? Preguntó un hombre con aspecto de camionero. No le haga caso, señora. Le gusta oírse a sí mismo. Es inofensivo. El único talento del hombre se basa en su innoble sagacidad para satisfacer las necesidades de su cuerpo, continuó el vagabundo. Para eso no se necesita inteligencia. No crea las historias acerca de la mente humana, del espíritu, de los ideales o su sentido de inconmensurable ambición. Yo no las creo, dijo un joven sentado al extremo del mostrador. Llevaba una chaqueta con un hombro descosido y en su boca rectilínea se hallaban impresas las amarguras de toda una vida. Espíritu, continuó el viejo vagabundo, no hay espíritu alguno involucrado en fabricar objetos o tener sexo. Sin embargo, esos son los únicos objetivos del ser humano. Solo le preocupa la materia, como queda de manifiesto en nuestras grandes industrias. Único logro de la llamada civilización, levantadas por vulgares materialistas con el objetivo, las preocupaciones y la moral propios de un cerdo. No se necesita moral alguna para construir un camión de 10 toneladas en una línea de montaje. —¿Qué es la moral? —preguntó Dagny. —El juicio para distinguir entre el bien y el mal, la visión que nos permite percibir la verdad, el valor para actuar en consecuencia, la abnegación hacia el bien y la integridad para conservarse bondadoso a cualquier precio. Pero, ¿dónde se la encuentra? El joven emitió un sonido que expresaba entre burla y desdén. —¿Quién es John Galt? Dagny bebió el café, gozando como si el líquido caliente reanimara las arterias de su cuerpo. —¡Yo les puedo contestar! —dijo un hombrecito arrugado, con el sombrero calado hasta los ojos. —¡Yo lo sé! Pero nadie le prestó atención. El joven contemplaba a Dagny con una especie de firme y decidida intensidad. —Usted no tiene miedo —le dijo de repente. Una declaración fuera de lugar, con una voz brusca y sin vida, en la que vibraba cierta nota de asombro. Ella lo miró. —No —dijo—, no lo tengo. —Yo sé quién es John Galt —continuó el menesteroso. —Se trata de un secreto, pero yo lo sé. —¿Quién es? —preguntó Dagny, sin interés. —Un explorador —repuso el viajero. —El viejo. —El más grande explorador que jamás haya existido. El hombre que descubrió la fuente de la juventud. —Deme otro. —Negro —dijo el mendigo, empujando su taza hacia el cantinero. —John Galt pasó años y años buscándola, cruzó océanos y desiertos y se metió en minas abandonadas muchos metros bajo tierra, pero la encontró en la cima de una montaña, tardó diez años en subir, se rompió todos los huesos y desgastó la piel de sus manos. Perdió su casa, su nombre y su amor, pero la escaló y una vez arriba encontró la fuente de la juventud y quiso ofrecerla a los hombres, pero no volvió a bajar. —¿Por qué? —preguntó Dagny. —Porque se dio cuenta de que no podía llevarla consigo. Continuamos en el siguiente episodio con la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Dejanos tu comentario, suscríbete y activá la campanita.